Mientras tanto, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador realizó el 11º Congreso de Empresarias para promover el ejercicio eficaz de liderazgo desde una perspectiva revolucionaria y novedosa. Alejandra Arenívar con el reporte. Rosa María de Castillo es una empresaria de la zona occidental del país, quien ha participado en estos congresos y considera importante el intercambio de experiencias para actualizarse en las tendencias de liderazgo empresarial. Me inicié hace 35 años, inicié prácticamente sin nada, y pues bendito sea Dios, a la fecha tengo aproximadamente como 25 empleos directos y quizás unos 50 empleos indirectos. pues para mí la importancia de estos congresos nos ayudan a crecer, a crecer profesionalmente, ya que la mayoría, creo, de mujeres empresarias hemos nacido empíricamente. En este foro femenino de reflexión, se busca empoderar el liderazgo de las salvadoreñas en el desarrollo económico del país. Así lo aseguraron los representantes de la gremial. Ya que el objetivo primordial del Comité de Empresarias es ser agente de cambio, incrementando la participación de la mujer en áreas de influencia y fomentando una cultura de principios y valores. El Comité de Empresarias es constituido por mujeres voluntarias que consideramos que servir es un honor, porque es un trabajo de voluntariado. Nos llena de gran satisfacción el hecho de poder realizar año con año un evento de esta magnitud y de esta naturaleza, donde se tratan temas tan importantes para potenciar el desarrollo y las actividades de las mujeres en El Salvador. Durante el Congreso se desarrollaron diferentes conferencias magistrales para conocer las dimensiones de la neurociencia y cómo lograr una transformación organizacional positiva.